Adiós a ti mi amigo íntimo, nos conocemos desde que teníamos 9 o 10 años, juntos trepamos colinas y árboles, aprendimos del amor las primeras letras, golpeamos nuestros corazones y golpeamos nuestras rodillas, adiós mi amigo, es difícil morir cuando todas las aves están en el cielo, ahora que la primavera está en el aire y hay chicas bonitas por todas partes, piensa en mí y allí estaré, tuvimos alegría, tuvimos felicidad, tuvimos estaciones en el sol, pero las colinas que trepamos fueron estaciones fuera de tiempo, adiós papá, por favor reza por mí, fui la oveja negra de la familia, trataste de enseñarme el bien y el mal, pero demasiado vino y demasiada canción, me pregunto, cómo quedé solo, adiós papá, es difícil morir cuando las aves cantan en el cielo, ahora que la primavera está en el aire y hay niños por todas partes, cuando los veas allí estaré, tuvimos alegría, tuvimos felicidad, tuvimos estaciones en el sol, pero el vino y la canción como las estaciones se han ido, adiós Michelle, mi pequeña, me diste amor y me ayudaste a encontrar el sol, cuando estaba caído siempre estabas allí y me ayudaste a levantarme a través, adiós Michelle, es difícil morir cuando todas las aves cantan en el cielo, ahora que la primavera está en el aire, con flores en todas partes, me gustaría que estuviéramos ambos ahí, tuvimos alegría, tuvimos felicidad, tuvimos estaciones en el sol, pero las estrellas a nuestro alcance eran estrellas del mar en la playa, tuvimos alegría, tuvimos felicidad, tuvimos estaciones en el sol, pero el vino y la canción como las estaciones se han ido, toda nuestra vida tuvimos felicidad, toda nuestra vida tuvimos estaciones en el sol, pero las colinas que trepamos fueron estaciones fuera de tiempo. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.